Albaté te va a los pies, albaté te va a los pies, a jugar, a luchar y a meter. Albaté te va a los pies, albaté te va a los pies, a jugar, a luchar y a meter. Albaté te en el fútbol tiene equipo muy potente, con solera y calidad y clase de hombre campeón. Cuando salta al terreno hace temblar al adversario Y le aclama a la afición porque juega con tesón, con coraje y punto honor Y le aclama a la afición porque juega con tesón, con coraje y punto honor Adelante jugadores que estamos los seguidores Esperando nuevamente la victoria Adelante sin fatigas, a vez de ganar la liga Y quedar siendo de nuevo campeón No temáis al adversario que detenido a partidarios Y un equipo de primera división Albacete va a lo que, Albacete va a lo que, Albacete es el mejor En el campo y de blanco está el equipo que defiende Los colores, el de Londres y el de Albacete por lo que Trabajando y dibujando la jugada hasta la meta Consiguiendo un nuevo gol, que tardece a la afición, que le aclama con tesón Consiguiendo un nuevo gol, que tardece a la afición, que le aclama con tesón Adelante jugadores que estamos los seguidores Esperando nuevamente la victoria Adelante sin fatigas, a vez de ganar la liga Y quedar siendo de nuevo campeón No temáis al adversario que detenido a partidarios Y un equipo de primera división Albacete va a lo que, Albacete va a lo que, Albacete es el mejor Albacete va a lo que, Albacete va a lo que, Albacete es tu campeón Albacete va a lo que, Albacete va a lo que. Gracias por ver el video.